Bienvenido a un nuevo video en Descubre Cómo Hacerlo. En esta ocasión te hablaré sobre cómo crear en AOL una cuenta de correo gratuita, fácil y rápido. ¡Acompáñame! No puedo comenzar sin antes mencionarte que todo lo que te hablaré en este video podrás encontrarlo dentro de este artículo, el cual presenta mucha más información. Te invito a que ingreses, el enlace directo estará en la descripción del video. Cuando de correos electrónicos se trata, no se puede dejar a un lado AOL Mail, el cual es un servicio que viene directamente de American Online, siendo uno de los preferidos por muchos usuarios, debido a su seguridad, eficacia y objetividad cuando se trata de mantenerse en contacto con otras personas. Además, algo que caracteriza este servicio de correo electrónico es que cuenta con un almacenamiento ilimitado que te permitirá guardar toda la información importante para ti sin problema alguno. Es una plataforma que cuenta con una interfaz muy sencilla para que su utilización sea realmente rápida y efectiva desde su sitio web oficial. Y por supuesto, también cuenta con su aplicación móvil para que puedas ingresar a ella cuando y donde quieras. Así que si ya te has animado a utilizar AOL Mail para sacarle el máximo provecho, entonces presta mucha atención y descubre cómo puedes crear una cuenta de correo electrónico gratuita. Bien, para ello lo primero que tienes que hacer es ingresar a la página principal de AOL, la cual puedes acceder directamente a través del siguiente enlace que verás en pantalla. Una vez que estés dentro, tendrás que ubicar la opción llamada Iniciar Sesión, hacer clic allí en ella y luego te aparecerá otra opción con el mismo nombre a la cual tienes que presionar. Para continuar, vas a hacer clic en Crear una cuenta. Y a partir de ese momento, AOL te pedirá ciertos datos personales para que puedas registrarte en su plataforma, tales como lo son tus nombres, correo electrónico, contraseña, número telefónico, fecha de nacimiento y género. Rellena cada uno de los cuadros con la información correspondiente y al finalizar presionas en Continuar. Ahora tendrás que corroborar que el móvil que colocaste sea el correcto ya que en él te llegara un mensaje de verificación personal. Presiona en Enviar Código de Verificación por mensaje de texto y después escribe el código que te ha llegado a tu móvil y presionas en Verificar y listo. De esta manera, ya habrás creado una cuenta en AOL Mail, de una forma fácil y rápida para que empieces a disfrutar de todas las funciones que este servicio de correo electrónico tiene para ti y lo mejor de todo es que es un proceso totalmente gratuito y que su utilidad como buzón de correo es bastante bueno. Esto ha sido todo, en el caso de que tengas alguna duda déjala en la caja de comentarios y no está de más decir que si te ha gustado el vídeo puedes suscribirte al canal y activar la campana para alertarte de nuevo contenido. No olvides dejar tu like y continúa descubriendo cómo hacerlo. Hasta luego.